Nosotros del Consejo de Liberantes, que son funciones por ahí paralelas a la intendencia de lo que es la reglamentación de las ordenanzas, vamos a trabajar mucho en la modernización del Estado. Tenemos un desafío muy grande nosotros, que es el cambio generacional que nos trae la política. Hay nuevas formas de hacer, generar nuevos puestos de empleo, no solamente el alumbrado de barrio de limpieza, que bien lo viene haciendo vialidades de distintos lugares, sino nuestro desafío es enorme, en proyectos medioambientales, sustentables, modernos. Así que yo creo que hoy hay un quiebre desde la política tradicional hasta las nuevas formas de hacer política y creo que en ese cambio estamos nosotros y estamos completamente orgullosos con este equipo de concejales que tenemos, que es la calidad humana de cada uno de los que integran es tremenda. Siempre uno de los problemas es la funcionalidad del Consejo de Liberantes, sabemos la cuestión de los empleados, ¿cómo ves esa cuestión? Sí, por supuesto. A ver, no se puede negar que el Estado tiene un gran gasto fiscal, si se quiere, y que mucho se emplea en cuestiones de empleados. Yo creo que los gastos hay que saber optimizarlos, yo no creo que se esté mucho, hay que saber optimizar los recursos que tenemos y ese es uno de los grandes desafíos que nos pusimos como sublima, digamos. ¿Cuánto se gasta? Bueno, optimicemos los recursos que se gastan. ¿Cuál es la planta? Que nosotros muchas veces la criticamos y dijimos que comparamos con otros municipios, dijimos con otros consejos y dijimos, bueno, pero ya está. Esto es, ¿cómo optimizamos esa planta o esos recursos que están en el Consejo de Liberantes? Y a eso vamos. ¿Cómo optimizamos los recursos que están en el municipio? A eso vamos. Vamos a optimizar de mayor manera toda la cantidad de empleados que sabemos que tiene tanto el municipio como el Consejo. ¿Trabajo con la gente? ¿Cómo va a ser la campaña? ¿Con la gente en qué? ¿La campaña? ¿En qué se van a basar? Muy bien, nosotros nos estamos dividiendo en distintos circuitos, vamos recorriendo distintas obras que también viene haciendo mi realidad. A mí me tocó para el circuito 1 y el circuito 2, que son los lugares del centro, a otra gente le tocó distintos circuitos, pero de algún modo vamos trabajando y de algún modo barriendo las necesidades y escuchando que realmente las problemáticas en cada barrio son muchas y son diferentes. Esto también está bueno decirlo, porque muchas veces uno cree que detrás de un ecristorio va a escuchar y no. Un barrio tiene una problemática distinta a otro barrio, por eso es necesario que todos los candidatos estemos escuchando los distintos lugares.